Me muero, me muero, me muero, me muero, no, Tini, no, Tini, 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 acaba de llegar al país, me muero, Tini, esto es el, impresionante, Amora, la triple T, estamos en vivo para el AM, bienvenida a la Argentina, si, estoy feliz, feliz de estar acá, bueno, bastantes meses afuera, si, como tres meses filmando, espérame, si, bueno, que divina que se saca fotos, aprendan, rascas, que no se sacan fotos, que diosa, muchísimas fotos, si, si, una locura, Bueno, ¿cómo fue esta vuelta a la ficción? Increíble, perdón que estoy, hablo un poco así, es que estoy un poco congestiona, fue la verdad una experiencia tremenda, con un proyecto muy complejo, como que emocionalmente llegaba los primeros días, lo conté y me costaba volver, porque fue muy duro todo lo que filmamos, una historia bastante compleja, así que nada, fue un desafío gigante, pero feliz de haberlo podido hacer, la verdad Bueno, y feliz también me imagino después del éxito de Mechón de Pelo Tremendo Que fue como un disco terapéutico tal vez Sí, sí, en todos los aspectos, y después, bueno, cerrar con los shows en vivo, que fue increíble compartirlo con la gente, lo que se vivió ahí, nada, súper emocionada y muy feliz ¿Es un disco que necesitabas para decir muchas cosas que tal vez en una entrevista no podías? Sí, también eso, viste, como decirlo a mi manera, con mis tiempos, con mis procesos, es totalmente hecho, amor, totalmente distinto, así que para mí, es lo que vos decís, formó parte de mi sanación, un mechón de pelo Tini, te quieren saludar en el Zodelán, ¿puede ser? Por favor, dale Hola, ¿cómo estás, Tini? Marix Zavalli habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estoy haciendo para el lavado, bien, y vosotros ¿Mañana vas al gasamiento de Oriana y Dybala? Sí, vine para eso, para poder estar con Ori, que me invitó, así que bueno, me organicé para poder estar ¡Qué divina! Busco a terminar de filmar, y bueno, me vine para Buenos Aires y va a poder estar, sí, sí Vos sabés que va a estar de Paul también mañana, va a ser un gran encuentro eso Justo no escuchó la pregunta Sí, claro, ahí, Tini, no sé si justo no escuchaste esa pregunta ¿La habrá escuchado? ¿Están preguntando? Bueno, mañana va Rodrigo también al casamiento Y supongo que sí, bueno, siempre fue Ya confirmó Ah, ok, ok, entonces sí, estará Rodrigo ¿Estás preparada para ese reencuentro? No, no hay teléfono, vas a estar más tranquila ¿Qué amor? ¿Estás preparada para ese reencuentro? Y supongo que nos saludaremos, hace mucho tiempo que no nos vemos Felicitarlos a todos Preguntale a Tini si ¿Qué? ¿Vos a Pepe? No, que quería saber si Tini vos vas acompañada por alguien Indistintamente de encontrarte con Rodrigo mañana ¿Y quién te invitó? ¿Sabés qué? Con Ori nos conocemos desde que somos muy chiquitas Y entonces tenemos como amigas en común de colegios Desde que somos chiquitas y voy con una amiga de toda la vida Pero va a estar Emi, va a estar Lizardo, va a estar Saka Va a haber varios amigos ¿Vas a cantar? No, no voy a cantar, no voy a cantar Pero no, voy a estar ahí acompañando a Ori y a Paulo Que sé lo mucho que esperan este día Así que me pone contenta Y lo próximo, lo que se viene Tini Entiendo que vas a grabar un disco Y vas a volver a salir de gira, ¿esto es así? Una serie Para el 2025, eso ya está Voy así, sí, seguramente voy a estar en el estudio Grabando con los proyectos Pero de a poquito voy a ir contando Pero bueno, gracias Gracias por el tiempo Gracias Tini por tu tiempo, muchas gracias Muchísimas gracias En vivo Tini Stoessel En exclusivo para LAM Qué hermosa nota, esposato No lo podemos dejar, para este viernes Viste, el frío valió la pena Me mata que quiere estar con Saka Y después la Ufa, el que no le da nota Es un personaje que no hace Ay, mira, pensé lo mismo Mira, no da notas Pero es impresionante la cantidad de gente Claro, y priorizó eso Es súper querida Sí, no, y lo priorizó Hay algo importante de Santi Que ella compartió durante todo el rodaje Que estuvo haciendo en esta serie Que sale para 2025 Hay algo que a Tini le pasó Cuando rodó, digamos Y está tan acompañada Que todo el tiempo compartía lo feliz que estaba Después de todo su momento de oscuridad Y lo contenta Que estaba de estar en un estudio Con gente rodeada Y poder generar una fraternidad Con los actores y las actrices Y muy amorosa también con sus fans Que no pasa lo mismo, por ejemplo Con Luis Miguel Pero no pasa lo mismo con Luis Miguel Es una ansiedad La ansiedad que manejaba Para dejar de hacer la nota Y saludar a los chicos Es verdad que le importa más Hermosa Pero aparte, fíjate una cosa Mari, está llegando de un vuelo De muchas horas Agotada Cansada No para de laburar Congestionada Congestionada Paró a saludar a todo el mundo Paró a charlar con vos, Santi Hermosa ¿Cuántos Kenny Tendrían que aprender de David? ¿Qué es Palacio? ¿Qué es Palacio? No, ya no dije nada Lo dijiste vos, Pepe O sea, yo pregunto Lo dijiste vos, Pepe Se organizó toda la agenda Para poder estar en el casamiento Increíble Qué amiga Qué amiga Impresionante La voz de Daña Santi Esposato, ¿qué decías? A ver No sé si me están escuchando Sí, por supuesto No, que estas son las notas Que nos hacen mal Porque si ti ni esto es el Para, da una nota Con la mejor Después de un vuelo De no sé cuántas horas Uno después se cruza cada uno Claro Por eso Que te da vuelta la cara Que arrancó ayer Y qué sé yo Uno no es de mal Como el que se escondió en el baño Hay gente que hay que dejar de seguir Esposato El que se escondió en el baño Viste Hay gente que no hay que hacerle ni nota Por eso Pero también un poco La culpa es nuestra Exacto Exacto En ese sentido sí Buen mea culpa Pero bueno Muy buen trabajo Esposato Un genio Eso sí Ídolo Bueno, gracias Ahora anda a calentarte un poquito Metió a Jorgeína Cardoso Hace una sola también Terrible semana Besos, besos, besos Esposato, gracias Es que puede, puede Qué divino En esta época del año Baja la temperatura Pero también sube la fiebre de tus hijos Tenés siempre a mano Mejoral para niños Con paracetamol Mejoral El especialista en alivio Mejoral para niños Baja la fiebre Y alivia dolores Porque lo mejor Es que tus hijos Disfruten siempre Mejoral cole Mejoral parque Mejoral cumple Mejoral para niños Con paracetamol Y a jugar Mejoral para niños El especialista en alivio El especialista en alivio Es posible Es posible Y es Nova Casa ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo? Vivita fuerte, antigripal, te caliente El más completo Con todo la El más completo Es posible que los hijos Con waters Se cierran No es posible que los hijos